hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez estamos con déjenme a cambio de esto porque el family friendly mejor estábamos de go estoy aquí con el juego jugando esta cosa salió una campaña de federa nord del babilonia en la segunda aquí en norteamérica y parte de la campaña es que te regalaban un ticket aquí dice para canjear un serve en cuatro estrellas el que tú quieras de los más de 50 que tiene por ahí dice el ticket ya lo recogí simplemente como se hacía ok en la tienda de davinci ok con eso pues primero que nada como la vez pasada vamos a ver que tengo pero esta vez esta vez no me voy a basar en que me falta o en que necesito que lo hice la vez pasada que si no lo han visto les dejo el vídeo también les quiero enseñar les dejo el vídeo por aquí arriba y al final mi support ya lo mejoró un poco supongo cambié a la asashin basakar y a la elli le estoy subiendo de nivel estaba en medio subiendo pero otra vez entonces vamos a ver que tengo hay que estoy estúpido no aquí no aquí está mejor que como pueden ver chiqui ya la tengo a nivel 90 ya lo publiqué por ahí también en mis redes sociales público a ver qué tal va muy lento si le subí los skills un poco pero bueno también a esta que me salió cuando estaba tirando por el esquígal no me salió pero me salió hasta cinco estrellas no me quejo aquí está también ya la tengo nivel máximo se preguntaran a también me de usarlo y que le dije que no iba a subir de nivel y esto ya lo publica hace rato en mis redes sociales facebook twitter por si no me siguen ahí publiqué que ya la subí y ahorita ya la tengo nivel 80 ok también también esta que me salió por ahí tiré unos cuantos boletos cuando estaba el año nuevo pero me salió esta cosa ya la tengo si también le subí a uchi wakamaru de hecho hoy le acabo de terminar de subir por qué por qué estoy subiendo de nivel a mis redes sociales me queda la mitad bueno todavía no la mitad 73 de subirle a la eli chan de halloween del año pasado que le había dejado en 60 y otros que le tengo que subir de nivel ok esto sería más o menos mi fuerza principal porque pues viene un evento también interesante de completar pisos y tienes que tener varios serbans si quieres pues pasar los pisos son varias peleas tras pelea y no puedes usar un serban en cuatro horas o sea juegas una pelea con ishtar y termina la pelea no la puedes volver a usar en cuatro horas por eso estoy subiéndolo de nivel a varios y como que que donde en la tienda ok vamos a ver con la garro alteria pentagon alter nero claudius estos son dos que quiero mucho los dos primeros nero y la alter zigfrey está chido este ya lo tengo rama no soy tan fan dancelot ya lo tengo gawain pues dos tres uzuka ya lo tengo no creo que nadie quiera este tipo emilia ya lo tengo atalanta tal vez tristan emilia alter también lo quiero también quiero archer of inferno todavía no paso todavía no termino chimosa iltabet vatori ok ya la tengo ya fion creí que era fion era cinco estrellas ay cabrón oh miren que paso que paso ya se vamos a elegir esta si porque no no taoparvati ahorita les voy a contar algo algo que me paso algo que me paso mariantonita ya la tengo marta la tengo que subir a marta astolfo quiero astolfo astolfo es perfecto ok no elena gilgamesh caster también ya me salió también quisiera mi tokeris también a esta la quiero nadie quiere a este o no también a esta me convence pero no que otros hay ok heracles los únicos servants cuatro estrellas o más del fey state knight son emilia y heracles bueno y saber también pero ajá y baraki doji son demasiados oh también quiero la gorgona es que es clase avenger pero pero ya tengo decidido que lo voy a agarrar si prestarme la atención tengo muchos archers ya pero voy a elegir un archer ya no necesito lancers como la vez pasada quiero esta por qué es un poco poco raro desde que la vi por primera vez antes de iniciar el juego me gustó mucho su diseño si me gustó mucho su diseño así que la quise cuando fue la campaña de chimosa cuando salió la singularidad tiré 60 cuarzos no me salió no me salió como siempre 60 cuarzos que pude utilizar para el esquígal como pueden ver ahorita estoy pobre no me gasta pero no me salió y que onda espérate debería de tener más si aquí están dame dame dieron 30 cuarzos por también lo de babilonia para que vayan a checar su esta cosa al menos que aquí me lo digas ay cabrón dice este no es mi verdadero nombre perdona perdona mi falta de respeto no pues ya que pasa el maldito juego quedo un poco atrasado acabo de sacar la historia de Agarta por eso mismo no he avanzado mucho con la historia yo jugando ok pues ajá que les iba a contar ah si algo de Parvati me salieron dos Parvati bueno la primera cuando estuvo tiré 30 cuarzos me salió la primera Parvati y luego ahorita con los de Rishkigal bueno ya hace rato pero pues es reciente ok lo que pasó fue esto junté los nuevos phantoms de Medusa la Loli porque me salieron 5 ya está nuevos phantoms 5 de hecho si lo vieron 5 y ya hice su interlude si 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 Parvati donde estás Parvati aquí está Parvati la tenía nivel 80 le di la Parvati nivel 80 a la 1 en Old Phantoms nivel 2 si exacto así estoy de estúpido no me di cuenta o sea cuando lo hice no me di cuenta ya después que estaba revisando pues aquí me di cuenta de que no estaba la de nivel 80 y otra vez le tengo que subir de nivel si aquí está nivel Old Phantoms nivel 2 le tengo que subir otra vez de nivel a esta nueva si aquí está Profiles porque censuran son 2 letras debe empezar a subir de nivel ya que termine con la Loli si 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 obtiene 2 si pero si eso sería pues mi servan que gaste el ticket tal vez no fue lo más inteligente pero waifus ante el gameplay ante estrategia pues así para mí es este juego así digo para qué gastar tanto dinero en una imagen para que no se termine saliendo pero bueno gente ustedes en qué gastaron su ticket fue también porque querían un personaje o porque les faltaba algo por estrategia comentenme aquí abajo qué eligieron y por qué así que sería todo si les dio un gusto denle like comenten que les pareció les dejo mis redes sociales en la descripción que ahí voy a subir cómo le subo de nivel a esta y los que más me faltan y también una cosa antes de irme lo de las peleas de la torre por alguna razón no está aquí en las noticias pero bueno les iba a decir que si quieren que suba las peleas por qué porque pues no estoy gastando mucho tiempo subirlo de nivel a los servants que pues cuesta mucho tiempo y jugarlo yo como pues juego todo yo solo aparte no subo gameplay de lo que hago en el juego pero al menos este evento suena muy interesante eso de puras peleas estaría bien subirlo qué les parece a ustedes la idea quieren que lo suba a mí me parece interesante y pues valdría la pena ver qué más le subo de nivel a como estoy ahorita porque ya toda la semana he estado subiendo de nivel 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 les dejo mis redes sociales en la descripción compártelo y suscríbete nos vemos y suscríbete